Hoy vamos a ver, mira, lo mismo, grupo a 100, 110, más o menos, un poquito más, un poquito menos, da igual Colocado en el modo del TIG, vale, aquí la masa, este, veis, al negativo, el de abajo, veis, ahí viene, eso Esa es la pistola de argón, ¿no? Aquí estamos, arrancamos, veis el tusteno que bien afilado está, ¿no? Bueno, arrancamos sin problema, ¿ah? Ahora lo vamos a hacer sin gas Tustena a tomar por el culo, y poros, ¿vale? Sin gas, se consume, ¿está claro? Y hacemos un montón de poros, ¿lo veis? Ahora toca limpiarlo, ¡ala! Otro consejo ¡Gracias! ¡Gracias!